Saludar a todos los bomberos aquí presentes y especialmente felicitar a Miguel Ángel por su exposición y al grupo que ha trabajado en este borrador de reglamento que realmente ha hecho un trabajo bastante bueno, del cual esperemos que pueda convertirse en eso, en un borrador. La verdad es que hasta ahora se está funcionando con ese reglamento preconstitucional, con poca legitimidad, porque así lo es, porque es preconstitucional y solamente puede quedarse en vigor aquello que no contradiga una norma superior como la Constitución u otras desarrolladas posteriormente, pero carece de esa legitimidad de cómo son el proceso de las normas construidas tras la Constitución. Se regula un servicio, bueno, básicamente a través de circulares internas, órdenes internas, porque realmente ese reglamento carece de la actualidad que necesitamos para hoy regular un servicio, que es un servicio profesional, complejo, esencial y urgente. Nos encontramos con un borrador que es un cuerpo normativo ordenado, sistemático, completo, que mejora la estructura e incluye aspectos que no están regulados hasta ahora. Evita la arbitrariedad y el abuso de poder, porque esta situación actual puede dar lugar a todo ello. Cuando no hay norma y ustedes que son tan aférrimos al principio de legalidad, como demuestran ahora en su defensa con otros conflictos que no vienen al caso, demuéstrenlo aquí, que también quieren un principio de legalidad y cojan este borrador de reglamento y trabajen sobre él, porque realmente es un buen trabajo. Esa mesa técnica no tenía pretensión siquiera de sacar un reglamento y usted lo reconoció, señor Cortés. Pensaba en seguir con los fascículos, seguir con las entregas así en plan novela rosa por fascículos y hacer así pues como otras ordenanzas, otras órdenes internas, otras circulares, sin llegar a tener ese cuerpo que hace falta, ese cuerpo normativo de reglamento. Son dos acuerdos plenarios, unos con su voto y unanimidad. Realmente no tiene sentido esta cerrazón y no llevar a cabo un trabajo concienzudo como este a consensuarlo sobre él, sobre la base de este trabajo ya realizado, empezar a encontrar acuerdos y acabar con el conflicto, porque realmente no podemos seguir así. La ciudad necesita que sus bomberos estén en paz, trabajando con unas condiciones organizadas, sin, como he dicho, ese resquicio que pueden dar a la arbitrariedad o el abuso de poder y poder cumplir su trabajo con profesionalidad como lo hacen siempre, pero también con tranquilidad, porque los trabajadores también tienen derecho a esa prevención de riesgo. Y lo que está ocurriendo ahora iría en contra de cualquier prevención de riesgo, porque hay cierto acoso a algunos de los bomberos que están trabajando y está el colectivo puesto en duda todo el día por usted, muchas veces en redes sociales o a través de otras notas informativas. No es sano, no es sano para la ciudad, no es sano para las personas, no es sano para usted tampoco. Así que pónganse las pilas y trabajen sobre este borrador, que merece la pena. Léalo, está bien, está ordenado, está sistemático. Realmente conocemos de leyes y sabemos que está muy bien hecho y por eso les felicitamos de haber hecho ese trabajo concienzudo, que son propositivos y lo que quieren es solucionar cualquier conflicto que pueda haber la ciudad con el colectivo.